Hola amigos de Colibrí, hoy vamos a hablarles acerca de la polinización y los principales agentes polinizadores. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. La polinización es el proceso a través del cual el polen, grano producido por las plantas que contiene un individuo masculino, es transferido desde el estambre, órgano floral masculino, hasta el estigma, órgano floral femenino. De esta forma, se produce la germinación y fecundación de óvulos de la flor, lo que da lugar a la producción de semillas y frutos. Algunos de los beneficios de la polinización son, permite la reproducción para una gran cantidad de plantas con flores, en la que su única posibilidad de reproducción es a través de un vector polinizador que transfiera su polen. Garantiza la biodiversidad. El proceso de polinización animal permite que muchas plantas y flores puedan coexistir en un ecosistema, fortaleciendo la biodiversidad y garantizando un hábitat adecuado para otras especies. Fortalece el sistema de producción agrícola. Según la FAO, en sitios en que la polinización se gestionó de forma adecuada, el rendimiento aumentó un 24%. Mejora la nutrición. Muchos de los alimentos que se consumen a diario requieren de una polinización adecuada para poder llegar a la mesa. Importancia de la polinización. La polinización constituye un proceso de vital importancia para la supervivencia de los ecosistemas terrestres naturales y la continuidad de la producción de alimentos. Si no existieran agentes polinizadores alrededor del mundo, sería imposible producir una gran cantidad de alimentos que hoy permiten que el ser humano tenga una nutrición equilibrada. ¿Sabes quiénes son los agentes vectores de la polinización? Veámoslo juntos. Los polinizadores, también conocidos como agentes polinizadores o vectores polinizadores, son aquellos agentes bióticos o abióticos que se encargan de polinizar plantas y flores, haciendo posible el proceso de polinización. Es decir, son los encargados de transportar el polen desde los órganos florales masculinos hacia los órganos florales femeninos. Los polinizadores se dividen en dos grandes grupos. Por un lado se encuentran los agentes polinizadores abióticos, como el aire o el agua, a través de los cuales se realiza una polinización anemófila o hidrófila, respectivamente. En estos casos, el polen viaja naturalmente en el viento o en el agua para encontrar el órgano femenino y efectuar la fecundación. Por otra parte, existen los agentes polinizadores bióticos, que pueden ser insectos o animales. En este caso, ellos son los encargados de llevar el polen de una flor a otra. Además de colaborar con la reproducción de las plantas, a través de este proceso los agentes polinizadores consiguen su propio alimento. Algunos ejemplos de polinizadores bióticos son las abejas, las mariposas, los murciélagos, los colibríes, entre otros. En total, son más de 200.000 las especies animales que realizan tareas de polinización en el mundo. Las abejas, reinas de la polinización. Las abejas son los agentes polinizadores más conocidos, especialmente las abejas melíferas. En promedio, cada abeja visita alrededor de 7.000 flores diariamente y todas trabajan en equipo para colaborar con el crecimiento de su colmena. Esta especie polinizadora tiene algunas características específicas que le hacen mantener su eficacia. Su cuerpo cubierto de pelos permite recoger granos de polen de manera muy sencilla. En cada viaje, solo visitan una especie de flor, por lo que su trabajo se hace muy específico. En la polinización obtienen su propio alimento y también aportan a lo que precisa su colonia. Cuidar a las abejas y garantizar ecosistemas propicios para sus comunidades es fundamental para mantener la biodiversidad y para asegurar la supervivencia de muchas especies. Si bien las abejas son las más famosas, existen otros insectos polinizadores que son fundamentales para la reproducción de ciertas especies. Las avispas, mariposas, moscas y abejorros forman parte de este grupo, pero también los escarabajos, las babosas y hasta las hormigas. Aves polinizadoras. La polinización realizada por aves es conocida también como ornitofilia. La especie de ave polinizadora más conocida es el colibrí, también llamado picaflor o pájaro mosca, es una ave pequeña que tiene algunas particularidades, como la de poder mover su ala 70 veces por segundo. Uno de los aspectos más curiosos de los colibríes es el movimiento de sus alas. Se sabe que se mueven muy rápido, pero además su movimiento es el patrón del infinito, como el número 8. El colibrí necesita de las flores para sobrevivir, pues de ellas extrae el néctar que es su alimento. Pero las flores también necesitan de los picaflores, pues el ave ayuda a transportar el polen para polinizar otras flores, las que así se reproducen. Las flores diurnas atraen a los vectores polinizadores con sus colores llamativos. Pero, ¿qué pasa con las plantas de floración nocturna? Aquí entran a la escena los murciélagos polinizadores, que se sienten atraídos por ciertos sonidos de alta frecuencia que realizan las especies para acercarlos a ellas. Otro polinizador nocturno muy importante son las polillas, transportadores de polen en el campo y pueden tener un papel en los rendimientos de los cultivos, transportan polen de un alto número de plantas también visitadas por abejas y mariposas, pero además interactúan con plantas poco frecuentadas por dichos insectos. Por lo que debemos cuidarlos y no eliminarlos por supersticiones o por su aspecto. Tres cuartas partes del cultivo alimentario mundial se beneficia de la polinización animal, así que debemos asegurar a los polinizadores para asegurar la reproducción y mantenimiento de flora y fauna, además del abastecimiento de alimento. Hasta la próxima y no olvides suscribirte.